Auspicia este bloque, Masaimara, diseño y desarrollo de indumentaria. Y ahora nos encontramos en la cancha 2 de Palermo con la final del Abierto Argentino de Pato número 69. Como siempre nos acompañan Federico Reyes y Darío Colioca para relatar y comentar el partido. Bienvenidos al cobertizo, continuamos acá en la cancha 2 de Palermo cubriendo este Abierto Argentino de Pato. Van a sacar los chicos del relincho que les volvieron a convertir un tanto y bueno, entrando en el cuarto tiempo, Fede, ya es hora de empezar a ver si se puede achicar la diferencia, ¿no? Sí, es el momento ideal porque si no lo hacen ahora en el cuarto tiempo después ya no llegan, o sea, las chances se elevan. Tienen que por lo menos acortar dos goles por tiempo como para llegar a un último tiempo parejo. Bueno, cuando vos jugás seis tiempos, en el cuarto tiempo, ¿qué caballo entras? O sea, vos tenés que jugar los seis tiempos, ¿cuáles son los caballos que habitualmente entran en el cuarto? Y el mejor, el más fácil, el más seguro en el primero. Primero y cuarto o primero y quinto. El segundo y sexto, el segundo caballo mejor. Como para asegurar lo que hiciste en el primer tiempo y asegurarlo finalizando el partido. Los dos mejores te tienen que quedar para el quinto y sexto. Ahí vemos que los chicos del relincho nos convierten. En el cuarto normalmente ponés lo más flojito, o sea, creo que la guarida ahora va a tratar de meter lo más flojito que tiene en el cuarto que ya sacaron una ventaja importante. Ahí vemos Dante, una cosa impresionante. Ofreciendo y sinchando, ahí creo que los jueces no sé si la habrán cobrado negada. Parece una negada. Ahí vemos al Toro Chabén levantando la mano. Que vale decir, por ahí nosotros lo repetimos en pruebas anteriores, pero como jueces entre el Toro Chabén y Luis Mappi fue una cosa impresionante. Lo bien que salió el partido, todos tranquilos. Sí, desde la clasificatoria. Exactamente. Están dirigiendo la terna y la verdad que los tres. Por sorteo se dio que estaban Luis Mappi y Alejandro de jueces y de árbitro Leandro. En la clasificatoria todos iban sorteando los partidos. Y acá fíjate como los chicos del relincho empezaban a probar. Antes por ahí veíamos que el negro Leme salía con el pato, ahora no. El negro Leme a correr. Bueno, a Luli que pide. Está pidiendo contraria y que está jugando de cuatro por ahí. La intimidación, bueno, le convaligan el gol, no cobran los cinco metros. Y lo mismo la medialuna. Fíjate que el negro Leme está recibiendo. Obviamente él va a la medialuna y hace ese autopase en ataque que se lleva puesto todo. Y en este caso ya no. Mirá Luli, qué bien el caballo Luli, cómo viene cerrando. Se pone a la línea, golazo. Exacto, Ariel lo mira de costado porque sabe que si lo llega a tocar le van a cobrar los cinco metros. Los chicos del relincho empezaban a checar la diferencia. Apretando un poquito más Luli, la verdad que en este tiempo empezó a salir. Sí, es el más parejito, digamos. En defensa y en ataque está muy bien Luli. Los caballos están respondiendo muy bien. Y Dante una cosa impresionante. Paso, mirá el gol que se agarra. Igual parecía pato cubierto. Puede ser. Ahí levanta a Lucho. Mirá, vamos a ver a Lucho y a correr. Allá es Ladi que lo trata de emparejar. De al lado de Lucho, tranquilo, sabe qué pasa. Está Ariel. Ahí se la da el hermano. Y ahí va el mamón solo al aro. Un gol impresionante. Esa es la jugada que por ahí ellos buscaban, buscaban. Y se les complicaba un poco. Ahí Andresito con el autopase juega con Ariel. Ariel que amaga. Frena también tiene unos caballos. Y Ariel bastante bueno. Fue fijate hace la pausa. Y ahí va el Luli. Que se estuvieron dando todo el partido entre Luli y Ariel. Fue una cosa impresionante. Sí, creo que la estrategia del relincho era anular a Ariel. Que era el jugador a detener, digamos. Y la verdad que lo logró bastante. Fijate la impresión por ahí. En un pase apurado. Uno dice un pase apurado. Pero también está todas las marcas tomadas. No tenés donde descargar. Sí, es así. Es todo muy rápido. Muy preciso. Ahí en la medialuna. Y se cae el pato. Va a levantar. Hay un caballo parado, intimidando. Y le dan un penal de 14. Que lo va a tirar Ariel. Sí, la verdad que los chicos igual en este tiempo ya se empezaban a acercar. Es como todo. Vos ves que por ahí cambian un poquito y las cosas empiezan a salir. Y dos o tres veces pudieron despuntar solos. Y realmente eso te anima. Porque vos decís, bueno, se puede finalmente. Sí, la verdad ya achicaron la ventaja. Era lo que habíamos hablado al inicio de este tiempo. Que tenían que por lo menos achicar dos goles. Lo lograron. Y bueno, es importante para el equipo del relincho ya haber achicado. La diferencia. Acá estábamos viendo si iba a ser el 14. Estaban esperando porque en la cabecera había uno de los caballos que se estaba cambiando. Que había quedado manco. Y ahí él, bueno. Errando un 14. Erra un 14. Le pasa a todos. A todos les pasa el errar el 14, errar un 5. Aunque a veces uno diga, no le puede pasar. Sí, le pasa a todos. Y es normal. Entonces, bueno, el negro van a salir. Fijate que Luli vuelve a llevar la pelota. Muy bien. Un partidazo se está jugando. Luli todo. Va, lo marca. Se pelea con Ariel. Le dan el pato. Y el negro, vamos a ver si prueba, lo tiene Ariel. Qué tiro. Pero bueno, eso te sale y es un golazo y achicabas un gol más. Exactamente. Posado porque lo tiene Ariel de ese lado. Ariel le sale. Sí, bueno, pero son tiros característicos del negro. El negro tira de 20 metros y los mete. No es que eras vos tirando al aro. No, por supuesto. No, yo la embocaba. Una de anchovas. Sí, sí, exactamente. Y bueno, y nuevamente vemos la combinación de Andresito con Ariel. Ariel por el medio. Andrés se la pasa a Ariel. Y Ariel lo ve que de punto un poquito se le vuelve y se convierte. Se va a ir terminando este cuarto tiempo. Los chicos del relincho checaron bastante. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ya continuamos con este 69 de Beto Argentino. La verdad que entramos muy flojos. Primero y segundo tiempo nos pasaron por arriba, digamos. No podíamos pararlo. No defendíamos, no atacábamos, no hacía nada. Bueno, en el cuarto nos acomodamos un poco. Bueno, casi los empatamos. Y bueno, después en el quinto, sexto, de vuelta nos tomaron esa diferencia. Que bueno, no se pudo acomodar más. Sí, yo, o sea, los vi, como decías vos, por ahí en los primeros dos tiempos, viste, viene todo muy rápido. Uno por ahí entra frío, viste, por ahí como una pelea de boxeo. El primer round, no sabés. Después vi que se acomodaron, digo, por ahí ya los tienen. Y después tomaron otra vez ellos la distancia. O sea, habrán sido por ahí, porque ellos tenían unos caballitos también que asustaban, ¿no? Sí, bueno, la caballada de ellos, la verdad que es impresionante. Cualquiera que la tenga jugaría mejor, ¿no? Por ahí nosotros entramos a repetir y bueno, influyó bastante, calculo yo, la caballada. Sí, dentro de todo, bien. Y lo que me llamó mucho la atención también que al negro, el M, tampoco lo dejaban tirar. Viste que el negro tiene el brazo, tira de todos lados. Y acá anduvo muy complicado. Lo encerraban abajo, era terrible. Sí, sí, fue, o sea, el juego de ellos fue perfecto, defendieron bien. Sabían a quién tenían que marcar, digamos, Gastón, era como el arma, era de espada nuestro. Lo marcaron bien, no lo dejaron jugar y bueno, nos pegaron ahí, que fue donde más nos dolió, digamos. Viste el bloque especial de Pato gracias a Masaymara, diseño y desarrollo de indumentaria. ¡Gracias!